Hola amiguitos, soy Farnet Castillo y aquí estoy en la sección más importante del programa porque es donde compartimos un momentito con Dios con Farnet Castillo. El tema del día de hoy es el perdón, pero en eso se va a basar nuestra oración porque para perdonar tenemos que tener una gran humildad y también para pedir perdón porque si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, Dios no nos va a perdonar en el cielo. Así que vamos a hacer una oración todos juntos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que nos ayudes a ser más flexibles para perdonar y que nos des esta gran voluntad de humildad así como se la diste a tu Hijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. También te pedimos que nos ayudes a ser mejores cada día, que no nos dejes caer en ninguna pedra de tropiezo ni en ninguna tentación, que seas tú guiándonos y cuidando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú repetiste esta oración, seguramente Dios te dará más humildad y te dará más facilidad para perdonar. Hasta aquí un momentito con Dios con Farnet Castillo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.